Él, mi compañero, siguen estando, ¿saben dónde? En todos y cada uno de ustedes. El mejor legado que ambos pudieron dejar fue precisamente el poder convocar a la política, a la transformación, al cambio, a miles y miles de jóvenes a lo largo y a lo ancho, no sólo de nuestros países, no sólo de la Argentina, no sólo de Venezuela, sino ejemplos de hombres que se atrevieron a lo que durante tanto tiempo nos habían dicho que no se podía, que no se podía cambiar, que no se podía transformar, que no se podía gobernar para incluir, que no se podía crecer económicamente incluyendo a los sectores más vulnerables y castigados durante décadas de neoliberalismo. Yo lo decía el otro día en una de las asambleas de la CELAC, si a mí me hubieran dicho en el año 2003 que íbamos a estar sentados todos los países desde México para abajo, caribeños, centroamericanos, americanos del sur, todos juntos, sentados, hubiera dicho que era un imposible y sin embargo lo hicieron. Y gran parte de eso se debe a Hugo Chávez y su transformación. Él quería formar parte de este bloque y venir hoy aquí a asumir la presidencia pro tempore en nombre de la República Argentina es para mí un inmenso honor y también un inmenso homenaje para él. Los hombres como él, como Néstor, como Evita, como decía el otro día cuando se cumplieron 62 años con Eva, no se van nunca. Cuando las caras de los dirigentes uno las ve en las banderas, cuando las caras de los dirigentes uno las ve en los pechos, en las camisetas, en las remeras, cuando los ve grabados, tatuados, en los brazos, en el pecho de tantos hombres, esos hombres son definitivamente abrazados por la historia y nunca más se irán, le pese a quien le pese. Así que vamos todavía y fuerza por la unidad, por la transformación y por el cambio y por la unidad también de toda la juventud desde la América del Sur y de la CELAC. Adelante compañeros y compañeras. Adelante.